No quiero que tú me busques, ni que menciones mi nombre No quiero ya recordarme de tus malditos amores Por mi parte quedas libre, puedes buscarte otro amor Que aunque mil golpes yo lleve, aunque no hayan más mujeres A ti no te quiero yo, antes por ti me moría Y te lloraba mujer, no hacía caso ya de nadie Por tu maldito querer, pero ya me libré Se acabó mi desespero, una mujer como tú Por todo lo que me hiciste, mi de vecina la quiero Y hoy si yo digo que no vales la pena Tengo razón y no estoy equivocado Me da vergüenza mujer que el mundo sepa Que en otros tiempos yo fui tu enamorado Antes por ti me moría Y te lloraba mujer, no hacía caso ya de nadie Por tu maldito querer, por tu maldito querer Pero ya me libré Se acabó mi desespero, una mujer como tú Por todo lo que me hiciste, mi de vecina la quiero Una mujer como tú Por todo lo que me hiciste, mi de vecina la quiero Y hoy si yo digo que no vales la pena Tengo razón y no estoy equivocado Me da vergüenza mujer que el mundo sepa Que en otros tiempos yo fui tu enamorado Música